Continuamos en esta edición edición 795 de Enredando y toca ahora hablar de transformación digital como siempre con nuestro compañero Iñaki Lázaro Arrachaldeón Iñaki Arrachaldeón, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados como siempre de estar contigo y de comentar los temas que nos traes Hoy vamos a hablar de transformación digital en el empleo, ¿verdad? Sí, sí, hablábamos en secciones anteriores de transformación digital en diversos ámbitos que pueden tener que ver con sobre todo el mundo de la empresa pero no cabe duda que una transformación digital sin personas no es transformación digital y una transformación digital necesita también de personas cualificadas y personas que tengan esa vocación hacia el empleo o bien encontrarlo, si es que ahora mismo no tiene oportunidad de estar trabajando o mejorarlo también en muchos aspectos que gracias a la tecnología y todo este mundo digital pues se puede de alguna manera incorporar al mercado laboral Además, hay muchas herramientas desde las más conocidas como los portales de empleo que pueden ayudar a esa inclusión o reinclusión al mercado laboral Sí, sí, hay cantidad de empleos cantidad de portales de empleo mejor dicho, redes sociales seguro que todos las personas que os escuchan posiblemente en LinkedIn tal vez sí, en menor medida pero bueno, es una suma de diferentes recursos digitales tanto en el ámbito de Internet en el ámbito web como también aplicaciones incluso una propia red social como LinkedIn que nos puede ayudar bastante en esa parte de networking que también forma parte de todo lo que tiene que ver con marca personal marca profesional Hablamos de LinkedIn o hablamos de la búsqueda de empleo que es un poco el primer paso dentro de todo el buceo del mercado laboral Sí, es el primer paso y yo aquí hablo realmente de dos pasos diferentes uno el ser proactivo y otro el ser reactivo normalmente cuando una persona está en situación de búsqueda activa de empleo el puesto digamos en el que nos vemos es reactivos oferta laboral que veo oferta laboral que me postulo que me propongo mi currículo eso es un poco pues el caso de InfoJobs En InfoJobs me meto en el buscador o la ANVIDE por poner su homólogo pero en el ámbito público tanto la ANVIDE ni InfoJobs o las propias ofertas que lanzan este tipo de portales de empleo me permiten estar al corriente de lo que bueno pues se cuesta en el mercado laboral y cuando hay una oferta que me interesa pues ahí me apunto y mando mi currículum esto sería la parte reactiva pero yo soy un gran defensor también de la parte proactiva es decir no esperar a que salga esa oferta laboral sino que cuando tenga un mínimo de noción de aviso de que hay una oferta laboral también aunque no lo llegue a publicar alguno de estos portales yo pueda reaccionar o pueda de alguna manera estar al tanto de lo que evoluciona el mercado laboral aquí hay una herramienta que también seguramente que muchos oyentes conocerán porque es fácil de manejar es gratuita como Google Alerts donde yo mismamente puedo configurar una alerta sobre el tipo de trabajo que quiero buscar el área geográfica o incluso qué tipo de ofertas están saliendo en ese mercado porque igual me estoy cualificando hablábamos en secciones anteriores concretamente en la sección anterior de enredando de todo lo que tiene que ver también con certificados etcétera pues bueno una vez que ya tengo un certificado digital o tengo una digamos acreditación profesional puedo gracias a ella pues optar a ofertas de trabajo que ni siquiera ahora mismo han salido es decir estar un poquito al tanto de lo que en el mercado laboral se mueve y eso para mí también es importante por tanto dos pasos diferentes uno es el de reaccionar a las ofertas y otro sería el de estar atentos a cuando hay algún tipo de oportunidad formativa laboral profesional mejora etcétera y una vez que tenemos esa oferta o esa oportunidad hay que presentarse hay que elaborar un currículum y hay que bueno hay que darle una imagen o una carta de presentación a la otra persona a la otra parte al empleador para que se fijen nosotros claro que sí se tiene que fijar el empleador nosotros nosotros nos habremos fijado previamente en lo que ha podido ser pues esa empresa que nos va a hacer ciertas preguntas que tengan que ver con el desempeño la actividad que vayamos a desarrollar y ahí se genera pues lo que en inglés se llama el match esa conexión entre lo que es esa necesidad de búsqueda de empleo y lo que es esa oferta de empleo y ahí sí efectivamente un currículum pues es un poquito el formato iba a decir estándar pero realmente a nada que buceemos un poco por internet veremos que no hay un estándar así de facto que nos diga pues cómo tiene que ser un currículum sí que hay una cierta homogeneidad en cuanto a pues datos clave como puede ser pues los datos profesionales personales experiencia laboral formación etcétera y luego también desde Europa nos llega a ese formato Europass llamado Europass que sería como una especie de currículum europeo que sobre todo en el ámbito de la docencia es decir en el ámbito más de investigación universitario etcétera se viene utilizando también en los últimos años pues como un intento de hacer algo pues más o menos homogéneo pero la realidad es que encontramos que hay currículums de una sola hoja perfectamente diseñados con herramientas pues como Canva o cualquier herramienta de diseño de este tipo y otros pues que son pues casi auténticas tesis doctorales de 10-20 páginas que bueno que se diferencian notablemente aquí yo creo que hay que adaptarse un poco al perfil laboral ya digo si es por ejemplo pues para un a dar una conferencia en el que nos van a pedir pues todas nuestras digamos ponencias investigaciones etcétera como sucede en el ámbito más educativo científico pues ahí sí puede ser un un currículum más extenso entonces ahí yo soy también partidario de hacer un poco el currículum a medida para tratar de ajustarme a las necesidades que tenga esa empresa y nunca hacerle perder el tiempo entendemos que al final si nos ponemos en la piel de las empresas que hacen esta selección donde también este tipo de empresas la transformación digital es una realidad y utilizan herramientas de automatización pues para buscar palabras clave y un poco hacer un resumen de los perfiles si nos ponemos en esa piel tendríamos que tratar de no hacerles perder el tiempo con digamos puntos clave que quizás no sean tan claves o tan relevantes para la oferta laboral en la que nosotros pues estamos solicitando ese empleo y para eso también hay herramientas que nos pueden ayudar en internet herramientas digitales para ello si hay muchísimas herramientas digitales y bueno pues como no también tendríamos que hablar aquí de la inteligencia artificial que nos puede ayudar a automatizar nos puede ayudar a buscar cierta inspiración a los diferentes tipos de empleo y luego también yo creo que nunca hay que renunciar a la creatividad personal más allá de que nosotros podamos buscar ejemplos y plantillas que como decimos hay para todos los gustos y colores también nosotros podemos pues acordear lo que puede ser nuestro perfil pues ese tipo de currículum que de alguna manera vaya a destacar quizás la clave sería doble lo que estamos diciendo ahora de destacar respecto a otros currículums y sobre todo pues no hacer perder el tiempo a las empresas que hacen selección porque normalmente la mayoría de los procesos pues tiene muchas candidaturas y por tanto pues bueno hay que ponérselo fácil a las empresas de selección y además de ello también hay herramientas o también hay cuestiones que podemos abordar en la transformación digital en la otra parte en la parte del empleador en ese proceso de selección de reclutamiento sí si son muchas herramientas y quizás más sofisticadas en la parte de reclutamiento porque no olvidemos que ahí estamos hablando muchas veces de empresas algunas de tamaño pequeño otras medianas y otras pues muy grande no por decir marcas pero seguramente que tenemos en mente pues una deco o cualquiera de estas empresas de selección gigantescas que sí que lo que utilizan son sistemas bueno podríamos decir porque ya en esta sección de transformación digital hemos mencionado RP gestión empresarial pero la parte digamos de reclutamiento donde ahí pues tienen pues como si fuese una especie de base de datos optimizada no una especie es que realmente es una base de datos optimizada donde ahí entra todo el ciclo del envío del currículum la información asociada a ese currículum todo el tipo de registros de pues tanto entrevistas como si es que las ha podido haber como digamos cambios que podría haber en los procesos bueno pues tienen toda una agenda repleta de detalles y ahí también si antes lo mencionábamos para la persona que está buscando empleo o que se puede ir pues a un copilot o se puede ir a los sistemas de OpenAID chat GPT etcétera inteligencia artificial generativa en definitiva pues para ayudarme a escribir una carta de presentación acorde a mi currículum o recomendaciones o adaptada a los tiempos actuales pues como comentamos efectivamente en el área de las empresas que hacen selección de personas también ellos tienen pues todo tipo de sistemas para recoger los currículums filtrarlos ordenarlos mediante palabras clave categorizarlos etiquetarlos bueno pues todo lo que en definitiva puede agilizar y ayudar a un proceso en el que a veces tampoco son inmediatos no olvidemos que este tipo de empresas de selección tienen diferentes propósitos a veces es simplemente seleccionar a un determinado perfil y otras es completar una bolsa de empleo pues para sustituciones en verano por ejemplo pues es bastante habitual que este tipo de empresas quieran completar su base de datos de perfiles profesionales con diferentes puestos diferentes disponibilidades y ahí pues sí tiene que tener herramientas bastante sofisticadas porque ya digo hay empresas que realmente pues trabajan con miles y miles de candidatos y necesitan esa ayuda para hacerlo más sencillo y en ese sentido alguna herramienta que pudiésemos destacar bueno casi todas las herramientas que se pueden considerar ERPs no es tampoco por decir en marcas pero bueno el primero de los ERPs que a mí me gusta citar es Odu por aquello de que es código abierto software libre y que ya hemos citado también en esta sección de transformación digital al hablar del mundo de los ERPs pero en la parte digamos de los llamados recursos humanos o gestión de personas tiene diferentes módulos que pueden ayudar a toda esa parte digamos de gestión desde módulos que tiene que ver cuando una persona ya está dentro de la empresa como puede ser pues desde gestionar vacaciones temas horarios etcétera pero también tiene módulos previos es decir antes de que esa persona se incorpore dentro de los procesos de selección pues tiene un gestor documental que está bastante enfocado a esa parte que comentamos de selección Odu podría ser un ejemplo pero podríamos hablar de Microsoft Dynamics que también tiene tanto ERPs como CRMs CRM ya sabemos que es más para la gestión comercial ERP es más para la gestión empresarial también tiene módulo de recursos humanos IBM el gigante de la tecnología un histórico también tiene herramientas específicas para recursos humanos bastante sofisticadas IBM Human Resources que bueno pues lleva muchos años siendo utilizadas sobre todo por las empresas de ya cierto tamaño y IBM también obviamente utiliza inteligencia artificial y ha mejorado muchísimo esos módulos orientados al reclutamiento a la selección de personas SAGE que es otro de los gigantes en el mundo ERP también tiene no solamente el Nomina Plus y digamos los que se utilizan cuando la persona ya está contratada sino también en el previo también tiene módulos que se conectan para agilizar esos procesos de reclutamiento y por hablar de un de un programa que podría ser más o menos neutro o adaptable a cualquiera de estos ERPs que estamos comentando ahora cualquiera de estas herramientas de selección pues hablamos precisamente de IASelect que es una herramienta que desde la consultora de Euskadi LKS tiene para sobre todo sustituir un proceso que tiene que ver con lo que pueden ser perfiles perfiles profesionales o test de psicología etcétera lo que se llamarían habilidades blandas las soft skills que también pues automatiza bastante ese proceso ahorra a las personas que estamos buscando un empleo a que no tengamos que rellenar pues todo ese tipo de cuestionarios que a veces serán una hora o dos horas de tiempo y ahí pues una persona técnica generalmente psicóloga una persona cualificada que pueda puede sacar el partido en definitiva hay muchísimas muchísimas herramientas y casi todas las grandes del software tecnológico pues han hecho sus recopilaciones de programas para este mundo de la gestión de personas pues con esa con ese apunte nos quedamos porque efectivamente a partir de aquí queda un mundo por investigar y que os animamos a revisarlo a mirarlo ya que podáis encontrar la herramienta que más os valga en este proceso tanto de búsqueda de empleo como de búsqueda y selección de candidatos pues Iñaki si te parece hasta aquí esta sección de transformación digital por hoy es que recasco pues gracias a vosotros un placer y mucho ánimo también a las personas que estén en búsqueda de empleo mejora de empleo pues porque hay un mundo de posibilidades con la tecnología muchas gracias